Por tercera vez en un mes, los trabajadores del Instituto de Prevención y Asistencia Social del Ministerio de Educación protestaron por la escasez de medicamentos e insumos que se ubican en la institución en 80%. Entre lágrimas aseguran no entender cómo nadie del gobierno les presta atención. Hace poco una amiga fue a parir, en la maternidad no hay, le iban a hacer cesárea, no hay anestesiólogo. Si tenemos un anestesiólogo, cubre 23 personas nada más, 23 cesáreas. Oye señor presidente, yo no sé quién lo parió a usted, de verdad. En medio de la crisis sanitaria han debido cumplir prácticas indebidas por la falta de medicinas. Todo es un no hay, cuando me llega un paciente en crisis no hay ardor, y me mandan un ardor vencido de cuatro meses, cinco meses o un año. Cuando yo estudié, que no saqué mi título en una caja de jabón, cuando yo estudié medicamentos vencidos no se administran. La señora Blanca de 85 años, hija de la profesora Francelina Pinilla, asegurada en el IPASME, vivió en primera persona la desidia de los centros de salud. La cuestión fue que mi mamá se cayó, se rompió la cabeza, tiene fractura de dos costillas, fractura a nivel de la muñeca. Me le dieron los primeros auxilios en el hospital de Junquito, nada más que la limpiaron allí porque tampoco había los insumos necesarios para tomar la sutura. A nivel de las clínicas del Ministerio de Educación no hubo una donde me asistiera. Francelina indicó que entre el Seguro Funerario y el HCM reúne 350 bolívares soberanos de seguro, equivalentes a 0,02 dólares en nuestro país, cifra que no cubre el costo de una inyectadora. Desde Caracas, Venezuela, informariana de Barros.